Fue el hombre atrapantado en la misma creación, fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Amén. Así como están, hermanos, les invito a que busquen en sus Biblias de Éxodo 20, 28, al 11. Amén. 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 repita todo el conjunto así como así acuérdate del día de reposo para santificarlo acuérdate del día de reposo para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo día es el reposo para Jehová tu Dios más el séptimo día es el reposo para tu Dios no hagas en él obra alguna no hagas en él obra alguna tú ni tu hijo ni tu hija tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu criada ni tu siervo ni tu criada ni tu bestia ni tu extranjero ni tu bestia ni tu extranjero que está dentro de tus puertas que está dentro de tus puertas porque seis días hizo Jehová porque seis días hizo Jehová los cielos y la tierra los cielos y la tierra el mar y todas las cosas el mar y todas las cosas que en ellos hay que reposó en el séptimo día y reposó en el séptimo día por tanto Jehová bendijo por tanto Jehová bendijo el día de reposo y los santificó el día de reposo y los santificó amén buen domingo el día de reposó en el séptimo día así vamos a comenzar con el tema de esta noche hermanos así es que pongamos mucha atención para que podamos guardarlo en nuestros mentes y en nuestros corazones amén feliz saludo familias amén como cada vez que nos reunimos el propósito siempre que a nadie se nos olvide es para recibir algo que Dios nos quiere dar para ayudarnos en nuestra vida diaria hasta que hasta que Él vuelva amén para adorarlo y reconocerlo como el Dios todopoderoso que Él es así que vamos a cantar otro himno más para mejor despertarnos y animarnos vamos a a cantar un himno más pero cántelo con fuerza amén voy a pagar esto para que cuando cantemos bien el 141 vamos a cantar un himno más Saludale, Padre Santo, Señoria, tributada, nombre de Cristo, amor. En sus brazos Él llevará sus hijos, guardará la luz en cualquier razón. En toda la glacia es la belleza, es la salvadena y salva la voz. Hola, Madre, que es el amor contigo, que por nuestra santa asumida Dios, 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 que por nuestro Señor, que por su padre Dios, que por nuestra santa asumida Dios, Amén. Hermanos, yo quiero que cada vez, yo creo que muchos hoy en día nos hemos olvidado, se han olvidado de por qué vale la pena reunirnos en la iglesia así como nosotros lo hacemos. Hermanos, si en algún momento te has preguntado o quizás hoy mismo te estás preguntando, ¿qué diferencia hace si vengo hoy o me quedo en casa hoy viernes ya tarde de noche? Si nos vamos a reunir mañana, ¿hay que reunirse hoy en la tarde? ¿Vale realmente la pena la gasolina, el tiempo para reunirnos solo por un breve tiempo? Hermanos, si vale la pena. Tú no tienes mañana garantizado, acuérdense. Cuando tú vas a, por ejemplo, cuando vas a Walmart o vas a la tienda, vas y llegas solo para observar y quedarte mirando o vas con una misión. Con una misión. Con una misión para ir, buscar lo que necesitas y salir. Ya, con eso en la mano. Cuando venimos a la iglesia, también hay algo, una misión para reunirnos. ¿Ok? Cada vez que nos reunamos, hoy y en el futuro, acuérdense, hay algo, y piensen, hay algo que Dios quiere darme hoy, en esta breve reunión, en su palabra, que me va a ayudar para mi vida ahora presente y para el futuro. Cada vez que nos reunimos, Dios nos va a dar algo. Hoy, hermanos, yo quiero, de la misma forma que los hombres y mujeres que fueron perseguidos y muertos en el pasado, se reunían hambrientos por solamente un párrafo de la Biblia, con esa misma intensidad, ese mismo gozo, hermanos, quiero que nosotros busquemos aquí juntos esa cosa que Dios nos quiere dar esta noche. Él nos quiere motivar, reanimar, revivir para seguir firme en esta lucha. Es natural, siendo seres humanos pecaminosos, y durante el transcurso de nuestras vidas, nos pongamos un poquito cansados o simplemente desanimados. Pero, hermanos, cada vez que nos reunimos, tenemos que sacarle algo a la palabra de Dios para reafirmar nuestra fe, para despertar esa esperanza que tenemos como cristianos. Durante todo este mes hemos estado repasando el proyecto titulado que Job, habla sobre la vida de Job. Y durante toda esta lección hemos estado repasando lo tanto y tanto que sufrió Job. ¿Sufrió Job mucho? ¿Qué creen? Sufrió más de lo que, yo creo que muchos de nosotros hemos sufrido. Y la gran pregunta es, ¿cómo Job pudo sufrir tanto y todavía permanecerse firme a Jesús? ¿Cómo él no sufrió tanto y no, nunca, ni una vez, soltó el brazo de Dios? ¿Cómo puede ser posible eso? Hermanos, como hablamos el sábado pasado, el único ejemplo, el mejor ejemplo que tenemos es Jesús. Pero también Dios nos dejó las vidas de estos hombres para ver que también hombres que ya habían pecado, son sucios, pecaminosos, también si se agarran de Dios, pueden vivir y lograr lo mismo. Porque Dios quiere que ustedes también logren esa victoria, especialmente en estos últimos días, tiempos tan feos en que vivimos. Hoy, por ejemplo, para que vean ya lo feo que está la cosa, hoy voy a echarle gasolina ahí al carro de Martina y salgo y unos hermanos ahí peleando con la muchacha que trabaja, que no le querían dar la identificación, no tenían ahí peleando. Y yo cuando miro al otro, otro muchacho ahí con un todo cubierto así, como que alto, no se le veía la cara y veo en el bolsillo, saliéndose del bolsillo, una pistola. Y yo mirando así, yo, nadie más ve lo que estoy viendo. Y él va, paga sus cosas y con la mano cubre y sale y se fue. Y yo, yo vi lo que acabo de ver, los estoy soñando. Ahí en Lihai ya andan, parrillo para abajo, con armas, como si nada. Así que hermanos, vienen tiempos, ya estamos en tiempos de sufrimiento. Si no nos ha afectado, nos ha afectado indirectamente, pero vienen tiempos que nos van a afectar directamente. Va a haber sufrimiento. Así que yo, tú y yo necesitamos saber cómo podemos vencer, aunque estemos sufriendo y perdiéndolo todo, como estos hombres de la Biblia, y más que nadie, como Jesús lo hizo. Vayan a 1 Tessalonicenses 4, 18. El primero que lo encuentren, digan fuerte, amén, y lean. Quien sea, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. 1 Tessalonicenses 4, 18. Amén. Dice así, Por tanto, consolados unos a otros con estas palabras. Está bien. Ustedes, que ya saben el capítulo, Dios, lo que está hablando hoy, termina diciendo, anímense, confórtense con estas palabras. ¿Y de qué estaban hablando? De la segunda venida de Jesucristo. ¿Ok? Vamos a hacer eso en este momento. Vamos a animarnos y recordarnos con estas palabras, con las palabras de Dios, que no tenemos que sufrir, como dijo el folleto esta semana. No hay que sufrir por nada. Hay algo que nos espera después de todo el sufrimiento, que vale la pena, mucho, mucho, el sufrimiento que viene. No tienen para nada que soltar la mano de Jesús. ¿Ok? No lo pueden hacer, no tienen que dudar, no tienen que tener miedo, hermano. Vamos a tener una oración. Señor, yo pido, Señor, nuevamente que Tú nos limpies a cada uno que está aquí en este lugar, en Tu casa. Este es un lugar santo, porque Tú estás ahí, en nosotros. Padre, límpianos, abre nuestras mentes para poder discernir y conocer, y abre nuestros corazones para saber qué es lo que Tú quieres para nuestra situación individual, qué necesitamos hacer, recuérdanos de quién Tú eres para nosotros, y qué es lo que Tú quieres que nosotros hagamos a partir de hoy, Señor, hasta que Tú ven. Gracias, Padre, por Tu Palabra y Tus bellas promesas. En el nombre de Tu Hijo perfecto, Jesús, acompáñanos, Señor. Amén. Amén. En el libro de Hebreos, leyendo el folleto, anoté unos versículos que quiero compartir con ustedes, quiero que ustedes los subrayen. En el Antiguo Testamento había hombres que vivían ya con la esperanza que tú y yo tenemos, que iba a venir un Mesías y nos iba a sacar de aquí, nos iba a dar vida eterna, una ciudad con Dios. En el Antiguo Testamento, ¿ok? Eso significa que Job es un ejemplo de uno de ellos, Abraham, Noé, hombres que en el Antiguo Testamento, significa que ellos no tenían nada de esto, ellos sabían y esperaban en lo que tú y yo esperamos, el advenimiento de nuestro Redentor. ¿Cómo dijo Job? Estas semanas ustedes lo leyeron. Job dice, yo sé que mi Redentor vive. ¿De quién estaba hablando Job? ¿Quién es el Redentor de los seres humanos? Jesús. Job sabía de Jesús y lo esperaba y él no tenía nada de eso. Él no tenía otras rayos de luz que Dios hoy nos tiene que dar porque estamos un poco ciegos. Él sabía esto y lo esperaba. Hay en Hebreos 11, versículo 10. Aquí la Biblia nos habla de Abraham. 11, 10, bueno, les voy a leer desde el ciclo 8. Aquí dice, ¿están ahí? ¿Amén? Hebreos 11, 8, dice, Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad. Y salió, ¿cómo? Sin saber a dónde iba. ¿Por qué Abraham podía confiar tanto en Dios y salir sin saber dónde Dios lo iba a mandar? Él salió confiando que iba a llegar a donde Dios quería. ¿Pero dónde salió esa fe? La relación que tenía Abraham con su Dios. ¿Qué esperaba? ¿Qué era la esperanza de Abraham? En el versículo, ¿cuál bien? En el versículo 10, bajen hasta el 10, dice, Porque Abraham esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Otras versiones para simplificarlos, si no entienden eso, dice, Él esperaba o buscaba una ciudad que fue hecha sin manos humanas, que fue hecha por la mano de Dios. ¿Cuál ciudad es esa? En este planeta, en este mundo, ¿existe una ciudad que fue hecha con manos de Dios y no de hombres? Piensen, quizá ya en México, o en Japón, o en China, o algo. No existe en esta tierra una ciudad hecha por manos de Dios y no de hombres. Todas fueron hechas por manos de seres humanos. Entonces, ¿cuál era la ciudad que buscaba Abraham? Vayan a Apocalipsis 21. ¿Ok? Abraham, Job, Noé, Enoch, los apóstoles, todos estos hombres buscaban algo que no existía aquí en la tierra. ¿Qué dice Apocalipsis qué? 21. bien. Alguien léame, si llegan antes que yo, el versículo 2. ¿Vieron ahí? La ciudad, ¿cuál es? La santa ciudad, Jerusalén, pero no solamente Jerusalén, porque aquí existe una Jerusalén, en Notoán, Jerusalén, Nueva, que descendía del hombre del cielo. Esta ciudad está en el cielo con Dios y va a bajar aquí con nosotros. ¿Ustedes se acuerdan que Jesús hizo la promesa? Yo voy a preparar. ¿A preparar qué? En la casa de mi padre, ¿dónde está el padre? En el cielo. En esta ciudad hay muchas moradas, mansiones, si no fuera así, Él dice, no se los hubiera dicho, está garantizado, es una promesa. Fui a crearles, a construir con mis propias manos, mansiones para ustedes, con sus nombres ahí en oro o quién sabe cuál clase de piedras preciosas hay en el cielo. Eso es lo que les espera a ustedes de lo que dice Dios. El versículo 3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y morará con ellos y ellos serán su pueblo y el mismo Dios será su Dios con ellos. y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y la muerte no será más. Amén. Y no habrá más llanto ni clamor ni dolor porque todas las cosas porque las primeras cosas ya no existen y han pasado. Job y Abraham y estos hombres desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento esperaban cuando sufrían no se preocupaban a por más que sufrían porque ellos les daba gozo pensar algún día yo voy a estar con mi Creador donde no va a existir más llanto ni dolor y voy a estar cara a cara al fin con mi como dice con mi Redentor. Amén. Esa era la esperanza de Abraham la esperanza de Job y tiene que ser hermanos la verdadera esperanza de tú y yo de nosotros. El mundo afuera no sabe de esto por eso ese joven y era joven andaba con un arma en el 7-11. Vamos a Dios yo les quiero leer de la Dios a nosotros hermanos nos quiere tanto que nos comunica a través de profetas nos da un poquito más luz para que nos gocemos más. Amén. Hay que apreciar la luz que Él nos da. Amén. Quiero repasar con ustedes para a ver si salen de aquí motivados reanimados más de lo que de lo que entraron después de lo que voy a compartir con ustedes. Un repaso de nuevo cuando Jesús venga nosotros ahora mismo estamos esperando a Jesús que viene por segunda vez Él nos va a sacar de aquí por mil años vamos a estar ¿dónde? En el cielo en el tribunal pero no se va a estar haciendo juicio sobre nosotros sino sobre quién los que no llegaron al cielo después de esos mil años ¿qué hemos estudiado? ¿qué pasa? lo acabamos de leer la gran ciudad vuelve a la tierra todos los pecadores ok en Apocalipsis nos dice que van a ser como la la arena del mar van a cubrir van a ser resucitados y van a cubrir todo el planeta tierra cada hombre y mujer pecaminoso malvado va a resucitar para recibir entonces su recompensa porque acuérdense hermanos el gran conflicto la gran mentira hoy en día es que Satanás dice Dios no es amor Dios no es justo pero Dios tiene que enseñarle a todo el universo incluyendo a los pecadores que el si es Jesús el si es amor resucitan todos los los malvados y cubren toda la la faz de la tierra junto con Satanás y sus ángeles yo no sé cuánto tiempo va a ser eso pero va a ser suficiente para que todos se comuniquen entre ellos y van a decir mira esa ciudad Jesús va a estar sentado en un gran trono ellos van a decir mira nosotros somos más que ellos ustedes nosotros que estamos en una ciudad podemos arrebatarle esa ciudad y quitar a Jesús de ese trono y hacen su plan y van para atacar a Jesús y a esa ciudad pero van a triunfar no claro que no antes de meterlos en eso ya que saben ya tienen toda la pintura ahí en frente la imagen en sus mentes quiero que ustedes vean Dios nos comunica a través de su profeta nos hace una lista de y yo quiero que mientras yo leo analicen y piensen donde van a estar ustedes en esta en este evento en esta lista donde caen ustedes en esto que voy a leer porque Jesús va a estar en su gran trono pero alrededor de su trono van a estar sentados en otros tronos personas yo quiero que ustedes piensen donde yo voy a estar sentado en ese en ese día dice aquí los más cercanos los que se sientan más cerca al trono de Jesús en esta ciudad son los que fueron alguna vez celosos en la causa de Satanás pero fueron arrancados del fuego y siguieron luego a su Salvador con profunda intensa devoción en otras palabras los que más cerca a Jesús se van a sentar son los que antes vivían para el diablo antes vivían en el mundo quizás hasta atacaban a los a los santos de Dios pero a través del tiempo el Espíritu Santo los convenció y los sacó del fuego y ahora siguen a Salvador ¿hay algunos aquí así? examínense esos son los que más cerca se van a sentar de Jesús después vienen los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y de la incredulidad ¿quiénes son esos? los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano no el mundo secular no el mundo cristiano lo declaró abonido ¿quiénes son esos? ¿quiénes son los que se mantuvieron fe a la ley de Dios cuando el resto del mundo cristiano dijo no eso ya no hay que guardarlo ¿quiénes son esos? los adventistas el séptimo día de Bonita Spring y no solamente ellos sino también todos los que durante la historia fueron quemados vivos los mártires los que murieron siguiendo firme la ley de Dios ellos también van a estar cerca del trono de Jesús y después y después el resto los miles de toda tribu lengua nación que dice Juan una multitud tan grande que no se podía apuntar ahora dice aquí van a tener en sus manos unas ramas de palma y van a estar vestidos de vestiduras blandas ¿qué significa la palma? la palma significa es un símbolo del triunfo que Dios les ha dado y la vestidura blanca es la justicia es un emblema de la justicia perfecta de Cristo que será que ahora es de ellos hermanos por primera vez cuando Dios te da su justicia perfecta eso significa que ya por primera vez no va a existir más ese récord horrible de pecados que tú has cometido cuando Jesús te mira a ti ya no te va a ver a ti y todo lo que tú has hecho todo el pecado que has cometido sino que por fin va a estar todo blanco la justicia perfecta de Jesús ahora es de ustedes hermanos no hay nada más que tú y yo deberíamos querer más que nuestro récord sucio ya no exista más yo quiero que eso todas las cosas que yo he hecho que ya no existan más ni aquí en mi memoria va a venir ese día va a llegar ese día donde ya se han no existido gloria a Dios por eso cuando todo este mar de malvados están ahí viendo y a punto de atacar a Jesús en su trono en Apocalipsis 20 no lo vamos a leer pero lo vamos a repasar dice la Biblia que se abren los libros y cada pecado que estos hombres y mujeres jamás han hecho en su vida se les va a aparecer vívidamente en detalle aquí en su vida se van a congelar y pensar en cada vez que te rechazaron que te trataron que te trataron feo a ustedes cada palabra mal cada vida que arrebataron se van a acordar y van a verlo como en un cine todo lo que ellos han hecho y por qué ahora ellos están de este lado y no con Jesús en la ciudad dice apenas se abren los registros los libros y la mirada de Jesús se dirige hacia esos impíos estos se vuelven conscientes de todos los pecados que cometieron reconocen exactamente el lugar donde sus pies se apartaron del sendero de la pureza y la santidad hermanos yo no quiero que tú y yo estemos en ese grupo que recordemos hay un acuerdo el momento que dije sabes que ya no quiero seguir más a Jesús se van a acordar de eso y les va a doler quiero seguirles leyendo en vano procuran esconderse ante la divina majestad de la presencia de Dios que significa en vano que en vano trataron de esconderse que trataron y trataron pero no podían como si pudiera sacar a un una tortuga de su de su carapacho desnudo como Adán y Eva sin poder esconderse así van a estar y Jesús ahí mirándolos y ellos sin poder hacer nada se van a acordar de todas las veces que te trataron mal y trataron feo a Jesús aquí nos da un registro de varias personas de la historia que mataron a cristianos y maltrataron a Jesús y sus seguidores uno de ellos es el emperador Nerón ustedes se acuerdan de Nerón él es el que quemó vivo a muchos cristianos y los entregó a ser despedazados por leones y tigres en las arenas dice aquí Nerón el monstruo de crueldad y vicios puede ver la alegría y el triunfo de aquellos a quienes él torturó y cuya dolorosa angustia le proporcionaría le causaba deleite sataní todas las personas piensen alguien te ha hecho mal en algún momento los han maltratado o en el trabajo o en la vida varias veces este es un punto hermano muy importante tú y yo nunca deberíamos como dice Jesús devolverle la la cachetada si nos maltratan no pelees y lo persigas de nuevo a él tú solo veas que Jesús se encargue ¿por qué? ¿por qué lo digo? ¿qué nos dijo Jesús? ¿cómo? vayan a Mateo 25 tú y yo no tenemos que responderle al que nos trata mal Mateo 25 versículo 40 Jesús nos dejó estas palabras Mateo 25 versículo 40 cuando lo tengan digan amén y respondiendo el rey le dirá es cierto que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí me lo hiciste amén ¿qué está diciendo Jesús ahí? ¿qué te está diciendo a ti Jesús con ese versículo? ¿qué me está diciendo Jesús ahí? tú no te preocupes de devolverle mal por mal cuando te atacan a ti tú me permaneces a mí tú eres mío si te atacan a ti me están atacando a mí yo me voy a preocupar de darle su recompensa tú no no te preocupes sígueme mirando a mí dice Jesús yo la venganza es de Dios Job entendía eso habrán todos estos hombres Jesús más que nada ¿sabes qué? nosotros el sábado pasado leímos vayan a Job 31 ¿qué dijo Job acerca de esto? ¿por qué Job pudo mantenerse firme? vamos a ver ¿cómo era la mentalidad de Job? Job 31 cuando lo tengan déjame saber Job 31 yo sé que se acuerdan porque esto lo veímos juntos Job 31 del versículo 29 dice si me alegre en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le halló el mal que ni aún el 30 entregue al pecado ni para dar pidiendo maldición para su alma el 28 después de describir todas estas otras cosas dice esto también fuera maldad juzgada porque habría negado el Dios soberano ¿se acuerdan que repasamos esto? Job dice si yo si me da gozo y alegría cuando al que me causa mal a mí le va mal eso es negar a Dios yo no lo voy a hacer Dios se encarga de darle la recompensa al maldito no yo yo no me tengo que preocupar eso es lo que Jesús nos quiere enseñar a nosotros cuando te hacen daño a ti no te preocupes porque no te lo están haciendo a ti ellos no entienden me lo están haciendo a mí tú sigue en tu en tu camino en tu caminar mirando a mí dice Jesús no se preocupen ellos van a recibir lamentablemente van a recibir su su recompensa pero tú también vas a recibir la tuya vivir en la ciudad con Jesús esa es nuestra recompensa de eso y solamente de eso nos deberíamos preocupar tú y yo dice aquí los pecadores cuando ven y empiezan a ver y notar todas las veces que le dieron la espalda a Jesús van a exclamar van a gritar con lágrimas van a decir todo esto yo había podido poseerlo pero preferí rechazarlo oh sorprendiente infatuación he cambiado la paz la dicha y el honor por la miseria la infamia y la desesperación se van a dar se van a dar cuenta que ellos han fallado miserablemente en rechazar a Jesús todos los que han hecho mal van a ver Dios es justo en condenar a mí porque fui yo el que le di la espalda a él los que nos perseguieron y nos mataron a nosotros los cristianos van a entender claramente todos van a entender al mismo tiempo que ellos es culpa de su decisión no seguir a Dios no seguir a Jesús y lo van a ver vívidamente ahora ustedes para no no me voy a meter en los detalles de lo que le va a suceder a ellos ya sabemos el pecado y Satanás todos van a ser destruidos y tú pero tú y yo que los que están en la ciudad como va a ser esa eternidad porque una eternidad es un mucho tiempo que vamos a hacer todo ese tiempo hablaban y ellos esperaban en esta vivir en esta ciudad que vamos a hacer tanto tiempo en esta en este nuevo mundo quiero para que se animen y para que se motiven hermanos quiero recordarles lo que les espera a ustedes dice aquí todos los tesoros del universo se ofrecerán al estudio de los redimidos de Dios ustedes libres de las cadenas de la mortalidad que significa eso libres de las cadenas de la mortalidad que nunca más vamos a morir nunca 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 jamás amén libres de esas cadenas de la mortalidad se lanzan en incansable vuelo hacia los lejanos mundos mundos a los cuales el espectáculo de las miserias humanas causaba como dice aquí causaba estremecimientos del dolor porque en estos otros mundos ellos vieron la lucha que nosotros pasábamos ahora nosotros vamos a poder ir a estos mundos y que entonaban cantos de alegría al tener noticia de un alma redimida todo el universo ahora mismo están mirándonos como una película y se regocijan cuando tú decides seguir a Jesús y hacer un lado del pecado amén ellos están mirando y al fin van a poder conocerte cara a cara dice con indescriptible dicha los hijos de la tierra que somos nosotros participan del gozo y la sabiduría de los seres que nunca cayeron hermanos ustedes se imaginan poder ir y estar y escuchar a un ser que nunca jamás cayó que nunca que es perfecto desde siempre nunca ha conocido el pecado que él o ella nos pueda comunicar como es eso nosotros no conocemos eso lo único que conocemos es el pecado la mudre estar ahí en la presencia de seres que nunca han caído que toda todo este tiempo han estado caminando con Jesús hablando cara a cara enseñando siendo instruidos por Jesús y ahora ellos nos van a poder contar de sus experiencias y de todo lo que ellos han aprendido y tú y yo vamos a estar ahí absorbiendo lo todo comparten los tesoros de conocimientos e inteligencia adquiridos durante siglos y siglos en la contemplación de las obras de Dios que bello y eso todavía no es estar ahí aprendiendo de Jesús esto es sólo ahí aprendiendo de los otros seres que no han caído y para no tomar mucho más tiempo si quieren toda la búsquense este libro pero les quiero terminar con un párrafo más dice aquí el gran conflicto ha terminado ya no hay más pecado ni pecadores todo el universo está purificado la misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación yo no sé si ustedes entienden lo que significa eso por primera vez desde que ha existido el pecado todo el universo va a estar balanceado porque hasta ahora el universo está perfecto sin pecado pero siempre ha existido ese ese planeta pequeño allá el planeta tierra lleno de pecado y dolor pero por primera vez en todo este tiempo al fin todo el universo va a estar limpio perfecto como Dios siempre quería la misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación de aquel que todo lo creó manan vida luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor al fin esa gran mentira de Satanás que Dios no es justo Dios no es amor todo el universo hasta el átomo y la célula más pequeña va a testificar que Dios siempre ha sido perfecto y justo y que Él es amor es como dice la Biblia hermanos no hay nosotros nuestras mentes y entendimiento no puede realmente comprender lo que acabamos de leer pero hermanos esto es la razón por la cual tú y yo nos levantamos por la mañana y no decimos que ya no más esto es lo que nos debe empujar y motivar para seguir y no desanimarnos esto es lo que estos hombres de la Biblia David Abraham Job por eso Job nunca pensó en darle la espalda a Dios por más que Él sufría aquí no hay un himno que dice así si sufrimos aquí ustedes creen en esto esta es nuestra esperanza hermanos y nos reunimos aquí todos los viernes sábados miércoles para como dice el versículo que leímos al principio 1 Tessalonicenses 4 18 para confortarnos para recordarnos con estas promesas esto es todo lo que tenemos hermanos ni el dinero ni la la vestidura ni las cosas materiales te van a dar te van a llenar porque vas a morir eventualmente el hombre más rico del mundo va a morir y va a perderlo todo pero si tienes a Jesús hermanos a ello vas a ganar todo amén vayan y comparten compartan este mensaje con sus vecinos con sus amigos ahí en el trabajo con sus familiares ahí hay personas que están más dispuestas a escucharlos porque ya los conocen compartan con ustedes cuando los vean a ustedes sonriendo siempre van a decir hey que tanto sonríes que tú no ves lo que está pasando en el mundo porque sonríes tanto y tú entonces le vas a poder presentar ¿por qué? esa es nuestra esperanza yo no le temo ni a leones ni a tigres ni a balas ni a enfermedad porque esto aquí todavía esto este mundo va a pasar y lo que me espera hermanos vale la pena vamos a orar padre santo señor gracias nuevamente gracias nuevamente te dan señor tú nos amas tanto y has hecho todo fuera de esforzarnos para que nosotros te sigamos señor perdónanos por tantas veces que hemos decidido intencionalmente ir en contra en contra a tu vida señor ayúdanos a siempre en las mañanas en la noche en la tarde buscar y motivarnos de nuevo con estas promesas que nos has hecho señor tú eres todo y eres todo lo que tenemos y eres todo lo que queremos señor no hay nada en este mundo que queremos más señor ven pronto queremos irnos contigo queremos ver cumplirse todas estas señales y promesas que tú nos haces señor ven y acompáñanos y habla a través de nosotros a nuestros compañeros y personas que están sufriendo y necesitan saber que no tienen que sufrir gracias padre gracias por tu palabra te damos estas gracias señor en el nombre de tu hijo Jesús amén si pueden encontrar ese himno si ya lo encontramos pongan maja pongan ese no cuanta ahí pero lo podemos cantar ah ok 508 508 508 contentamos siempre por nuestra fe aunque enruja el mundo en derredón nunca el tentador nos podrá vencer pues nos librará el señor si si vencimos aquí reinaremos allí en la gloria con la gloria